Al Michael de la TCO Dale nomás Póngale nomás, partner Sí, de marciano Resonancia en tu cara Con el guau guau A ver qué pasa Esa es resonancia Más volumen, más volumen Busca tu piloto Con el guau guau ¿Qué pasa? Guau 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 Y dice Resonancia, volatil, pan elegancia No somos asquerosos, solo somos parte de los locos Hola, locos ¿Cómo están? A tu parro con mucha risa ¿Qué andáis? Matizando solo patos Chistoso, yo la gozo No somos nada, candaloso Bienvenidos al sistema comunitario Proclamales, pasivoña 20% más que no Ah, otra vez Otra vez Yo, 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 yo Yo, yo, yo Yo, yo, yo Porque me gusta el rap Espresar lo que mi gente tiene que analizar Y luchar Para que mi dibujo se venga a levantar Esto polvo Resonamos más que loco si yo pongo Y no me digan que me tiran Porque el hip hop Es una familia De la abastida No me separen la movida Esto ya es parte De su propia vida Bueno que los paques solitos se tiran Le tiraste, padrero, no trazaste Y ya no alcanzan del rey Pa' pagar antes Ningún maestro Ningún dueño de la evolución Ningún pulento No vienen a enseñarme A enseñarme a sobrevivir en Vaxilvania El sector De la patroña Nos atreverán a decir que no está pa' la engaña No somos perro gasta No somos creyentes en Biblia No soltamos ninguna mentira Solo seguiremos nuestro pacto Como hasta aquí vamos atrás Igual vida Es Dios Yo lo digo Simple Yo lo vivo Y soy vivo Porque respiro Un calor Y una luz Es tu río Yo Por la boca muere el pecado Así que tonto y sal O la mayor es a la punta del cerro Tírense Y si no mueren Tírense de nuevo Yo Con la población Y con la cuarta región Se da la mano Con la población Y con mi gente Se da la mano En la estación Con los cabros del Chifo Con sus entes Se da la mano Y con la cuarta región La mano se da Con la población Y con mi gente Se da la mano En la estación Con los cabros del Chifo Con sus entes Se da la mano Y con la cuarta región La mano se da Esto es nuevo Esto es bueno La otra cara del rato Y luz de desconocido Así lo sombra Poniéndole bueno Con él Mi resonancia Va a quedar La pata En mi Remirio Junto a Patifania Un leto se acercan Ya el clásico Del sébulo El grito no Que no evito yo El grito no de voz Camino junto al bombo Y no le compro a los templos Que dispara Pa 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 No disparas pa na Yo disparo balas De materia vista Así que abre paz Y déjanos pasar O voy a tener que gritarte al oído El resonante ruido De un dios loco Loco yo soy En una ultra hondo sonora Que viene siguiéndome En esto no soy nuevo Es que solo Otro guacho más De la red Que la ve Con respeto Pa' lo vivo Ya ocurrió Con acúchense Lo quiere Porque está permitido Así la veo Y así yo vivo Así voy a viendo Las heridas ya Otra estimulación Para dar el corte A este vacilo Con la población Y con la cuarta región Se la da Vámonos Salud compadre Saludo A toda la gente Presente aquí Y fue de corazón Directamente de la calle Fríamente Vámonos Están fríamente calculados Con la población Y con mi gente Se dan las manos En la estación Con los cabros De Gifo Con sus entes Se dan las manos Y con su actividad Allá Con la población Y con mi gente Se da las manos Con la población Se dan las manos